Buenas familia como estamos hoy espero que muy bien te envío mucha energía desde aquí para que afrontes tu día ya sea un día más tranquilo un día más movidito y te cuento a modo resumen de lo que vamos a hablar hoy evidentemente sí evidentemente vamos a tener una buena noticia al final del vídeo ya sabes que hay que alegrar estos estos días por ejemplo aquí en canarias hoy está un poquito un poquito gris el cielo no sé para qué miro el techo si no se ve el cielo desde el techo pero bueno de qué vamos a hablar pues mira te voy a poner un vídeo de un señor imán en una mezquita en españa avisando de que no se debe de llevar ni tacones las mujeres claro los hombres podemos hacer lo que nos dé la gana no se debe llevar ni tacones ni ropa ajustada ni perfume además te pondré un vídeo de vito quiles que pasó ayer con un representante de cataluña en común gerardo pisarelo que no quiero que pase desapercibido porque me parece una falta de educación absoluta ya que le pregunta vito quiles le hace una pregunta dentro de su trabajo como periodista y él dice que recoge las cosas y dice que se tiene que ir además me he fijado que algún periodista cuando vito quiles hace la pregunta también se levanta hablaremos de eso pero lo más importante de todo y es por lo que habrás entrado al vídeo o igual has entrado por dos cosas a porque estás suscrito y te gusta ver mis vídeos cosa que te agradezco además veo que siempre comentan los mismos y les agradezco aunque no me dé tiempo de comentar de contestar y o dos no me conoce dice quién es este que se acaba de rapar pues antes tenía más pelo y qué ha hecho al vice perez o qué está haciendo al vice perez en la unión europea pues está haciendo daño y ahora sí ahora sí que voy a meter la intro que en un comentario ayer me ponían pero por qué metes la intro si no si nos haces perder segundos pues básicamente por dos motivos a porque la hice yo ve porque me gusta y en mi canal así que dentro intro el régimen de maduro y ordenado el arresto del líder opositor el mundo gonzález perdón tengo que salir porque me dicen que entra la siguiente persona bueno muchas gracias bueno pues gerardo pisarello de cataluña en común que no responde a esa última pregunta que le han formado en la sala de prensa por todo correcto iniciamos el vídeo con este vídeo de vitoquiles porque porque hay que darle visibilidad los medios de comunicación no le darán visibilidad si fuera al revés pues se haría un pitote que dejaría pues titulares durante cuánto durante dos semanas durante tres semanas recuerda que por desgracia estamos en un país en el que ellos están controlando la narrativa esto es un gran problema porque el control de la narrativa hace que las demás personas en su mayoría en su mayoría borreguito pero hay otras personas que no son borreguito sino simplemente quedan por válido lo que dicen los medios de comunicación por una gran trayectoria de asumir que lo que dicen en la tele es lo que es la realidad y otros pues son borreguitos que no miran más allá y consideran que esa es la verdad pura y dura entonces yo quiero en este canal ya que tengo el control del canal puedes hacer mención a vitoquiles porque es un señor chico periodista que hace su trabajo hace preguntas de manera educada fíjate la pregunta que ha hecho no o sea no veo yo ninguna ninguna maldad en la pregunta simplemente es una pregunta a nivel político y a nivel de opinión de un político y sin embargo el político que cobra dinero público vuelvo y repito oye que es que cobra dinero privado haga usted lo que le dé la gana pero es que cobra dinero público y que está ahí con un micro para contestar a las preguntas de los periodistas de la opinión pública el tío mira para abajo es que ni siquiera es capaz de mirar de frente o sea ni siquiera es capaz de mirar un como un pachi que ese tío un descarado que mira de frente y pasa y hasta se ríe y no le contesta pues yo quiero hablar de que este señor y que que deje constancia que es un cara dura que está ahí cobrando dinero público y no responde a las preguntas no no es que me tengo que ir y también quiero llamar la atención de que no hay en el periodismo no hay ese compañerismo como debería de haber no porque al final son colegas de profesión cuando fueron colegas de estudio y veo que vito aquí les pregunta y los dos o tres se van y esto porque evidentemente porque no muerdas la mano que te da de comer también un poco de sentido común pero deprimente no porque porque estamos hablando de que ya los periodistas están tan limitados por no perder su sueldo que no son capaces de hacer su trabajo al 100% no la mayor no todos pero si estamos viendo una gran mayoría porque debería existir un compañerismo y deberían de los demás periodistas decir oiga si usted no responde la pregunta de vito quiles se la voy a hacer yo y usted me la responde porque no veo falta de educación y aún así sorprende más que este tío coja las cosas corriendo deprisa mirando para abajo y se vaya cataluña en común muy bien y vito quiles le dé las gracias le dé las gracias que demuestra eso educación y humildad pero tiene que ser frustrante a la misma vez que este señor tenga que hacer su trabajo y no lo haga no lo haga y que vito quiles tenga que hacer su trabajo y no le dejen a colación con esto tuve un directo ayer no vean señores no vean mira laura rodríguez una periodista de nicaragua con la que han visto que de vez en cuando colaboró ella toca más que temas políticos y algunos pero toca también muchos temas de pues casos mediáticos casos criminales y todo esto al igual que colaboró con con otro chico que se llama martín del canal también axel blase que también hace temas de crímenes de investigación casos no resueltos y de vez en cuando me llaman a sus canales y yo encantado de ir a donde me llamen tenga tres suscriptores tenga 20 mil o tenga pues más de 100 mil como tienen ellos dos bueno pues ayer justo casualidad que me llama laura y para que vaya a su canal y claro ya ustedes saben que acabo de llegar de vacaciones pues descubro que ella es la única la única en la única en en todo este caso daniel sancho que ha tenido acceso a unos audios donde rodolfo sancho habla con el posible testigo que nunca fue a tailandia en la que se da dinero bueno esto fue un pitote un pitote que no les voy a contar mucho más ella cabreada sacando los títulos yo diciendo que por favor no lo sacara en un directo vale yo hoy se los cuelgo por la tarde así que no se aventuren a volverse locos yo les cuelgo hoy ese vídeo por la tarde y así lo pueden ver caótico caótico ya me darán su opinión seguimos con el siguiente tema que nos metemos con albice pérez o con mezquita mira mezquita para tocarlo así como deprisa y corriendo vale lo dice claro que cubran sus pechos con sus velos el jimar que significa el jimar es el pañuelo que te llega inshallah por debajo de tus pechos por tu cintura hermanas que se ponen una capa larga esta es la vestimenta de la mujer musulmana porque porque si una mujer musulmana se pone el hijab masha'allah se pone su hijab pero luego se pone un pantalón vaquero apretado una chaqueta que se le nota todo el cuerpo unos zapatos de tacón de aguja se maquilla se perfuma y sale a la calle esto es normal no esto va en contra de lo que significa la palabra hijab por eso te decimos querida honorable y estimada hermana que allah te está diciendo o sierva mía observa el hijab viste de una forma decorosa recatada como una mujer que teme allah subhanahu wa ta'ala no te pongas zapatos de tacón esto es haram hermana te pido por allah que cuando salgas a la calle no te eches perfume una mujer musulmana puede perfumarse para salir a la calle porque está prohibido el dalil cuál es es un jadí señor esto está pasando en españa y evidentemente lo he dicho en todos mis vídeos imposición de cultura no sólo se da por tanque porque te mando un avión o porque te mando un ejército y te colonizo no por eso es como lo más descarado una colonización se puede dar actualmente con lo que se está viendo pues por ejemplo que se ha criticado mucho por parte de del mundo se ha visto pues de israel palestina los asentamientos todo esto no pues una colonización se puede dar por una permeabilidad de una cultura 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 cada vez se abren más mezquitas no porque no tengan derecho a culto ni si ni puede asistir o no puede asistir sino por lo que me refiero yo en este caso es porque al final una cultura una religión cuando es mayoritaria se impone a la otra un ejemplo imagínate que en una clase de infantil o de educación hay 20 niños musulmanes y 10 niños a confeso o católico que ideología o cultura se va a imponer que reglas de protocolo conforme a su religión se va a imponer recuerda que en la jaula al principio habían crucifijos después quitaron los crucifijos y dentro de poco lo que habrá es una media luna y no te lo digo como un tono despectivo ni propiciando un delito de odio sino básicamente adelantándote el futuro porque sentido común al igual que las inteligencias artificiales han llegado para quedarse y crecer esto está pasando bien qué pasa con todo esto bueno que tú lo sabes yo lo sé pero yo a lo que voy es dónde están las feministas irene montero que estás cobrando 12 mil euros por lo menos en dieta porque al vice pérez dice que le ingresaron a él 12 mil euros por dieta asumo que lo mismo dietas en agosto vale y estás cobrando un sueldazo vemos que al vice pérez lo dona quién es casta y quiénes no dónde está ese tuit de irene montero o ese vídeo de irene montero o ese vídeo de las feminazis no feministas feminazis pidiendo que este tipo de conductas no se den españa que esto es volver a para atrás en la sociedad recuerda que hay una chica que que sale hablando del novio que es muy con el pelito largo imagíname imagíname a mí con el pelito largo pablo me ha pedido un filete de solomillo de uruguay y he cogido un avión para ir a uruguay y he visto la mejor vaca y tal bueno esa chica no ustedes lo ustedes me o sea me entienden verdad bueno pues las feministas feminazis mejor dicho salieron esto es imposible esta chica no puede hacerle eso al novio porque nos envía tres pasos para atrás ok ok que no tiene sentido ninguno ella que le haga al novio lo que quiera como si el novio le quiera hacer a ella filete de solomillo todos los días que más da siempre y cuando sea voluntario y no sea impuesto bien verdad me he dado cuenta que no estás suscrito a mi canal suscríbete dale a me gusta deja tu comentario y activa la campana para que no te pierdas nada y así me ayudarás a seguir creando contenido de manera libre y si estás suscrito apóyame uniéndote al canal te lo agradecería muchísimo ahora te dejo con el vídeo pues salen estas declaraciones ni perfume ni siquiera en calle nadie dice ni mu dónde están las feminazis dónde están las ha buscado voy a mirar a ver si están debajo de la mesa no están albice pérez nos metemos con albice pérez albice pérez está en la unión europea y empieza a dar caña empieza a dar caña así que vamos a ver ese vídeo de albice pérez lo tengo que contar he llegado al parlamento europeo entró en mi despacho y a los dos minutos me ha venido un hombre para entregarme un pin súper chulo personalizado que sería desgraciado del parlamento europeo para los meps bueno con su cajita tal y una carta donde la euro en fin la presidenta del parlamento europeo roberta mechola presidenta no existe presidente quien preside el ente el ente es neutro pero bueno no entremos en clases dialécticas para esta gente porque ya sabemos cómo avanzado está así que enfermiza del guoquismo la cuestión en todo caso es que hemos calculado entre la adjudicación la serigrafía la caja la burocracia etcétera unos 20 25 mil euros eso es lo que gana una persona al año en españa y se está gastando aquí sólo en regalar pines y mandados el sueldo más frecuente en españa es de 18 mil 500 euros pagando unos 1.200 euros de irpfe qué significa eso que hace falta 15 españoles trabajando durante un año para pagar los malditos pines esto diréis pero un detalle albice no no espera os voy a contar otros detalles bueno como ya ves albice pérez he dicho ha llegado al parlamento europeo y ha llegado no para acomodarse sentarse en su sillón cobrar ir a alguna comisión ir a alguna sesión cobrar 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 cuando salga en una cámara de televisión decir que está trabajando y ya está no sino lo primero que ha hecho este señor ha sido empezar a destripar los trapos sucios de la unión europea les envían un pin les dan un pin que unos 25 28 mil euros entre toda la parafernalia y lo que él viene a quejarse de lo que viene a quejarse es de que realmente hay un gasto innecesario de dinero es decir mira te pongo un ejemplo tú imagínate que vives en comunidad de propietarios y no vives en un chalén y en una casa vale hace una junta en la comunidad y bueno pues están las derramas clásicas tirar basura el agua la luz ascensor y de repente dice oye deberíamos de hacer pines especiales para todos los que vivimos aquí además deberíamos de hacer poner unos cuadros bonitos en el pasillo y que estos cuadros cada seis meses se renueven por otros cuadros y empiezas a sumar de rama de rama de rama el de derecha el de izquierda el de arriba o el de abajo diría que bueno que no dirían que no dirían que ni de coña cómo vas a gastarte dinero en pines cómo vas a gastarte dinero en cuadros cómo vas a gastarte porque porque dirían que no porque sería un dinero que ellos están facturando de su trabajo tirados innecesariamente que si alguien quiere un pin que se lo pague el mismo verdad pues en este caso es igual este caso lo que pasa que claro la comunidad de propietarios como parece que nos afecta y aquí parece que no nos afecta pero sí que nos afecta si esta gente nos recortara todos los gastos superfluos al más puro estilo del liberalismo que es lo que está haciendo mi ley tendríamos más que un euro diputado quiere un pin sospecho yo no lo sé igual me llamas ultra derechista pero sospecho yo que con su sueldo de ocho mil nueve mil diez mil euros igual se puede comprar un pin al mes que no pasa nada no el micro que me ponen aquí es un micrófono normal que usamos que no se usa en realidad pero bueno es que es de la marca raza que es para gamers los que juguéis en gamers sabréis lo que vale un micrófono de esto lo usamos solamente para conferencias tipo skype en los que esta calidad sobra pero no es eso digo bueno hay varias plantas por aquí vale al vice pere saca un micro que en este caso tengo que decir que bueno que al vice que en este en este caso no estoy contigo no estoy contigo porque porque bueno que sí que es una pasta al micro sí vale sí que lo es pero oye pero si al final haces comisiones telemáticamente pues tienes que tener la mejor calidad porque hoy está en el parlamento no vas a tener un micro cutre así que por ahí sí que no te lo compro pero sigue enseñándonos más sigue contándonos lo que no nos cuentan por el por el despacho y me voy a poner a ver las plantas son de plástico y tal son naturales y me viene una tarjetita que dice que no las puedo regar y por qué no las puedo regar porque hay un equipo únicamente en el parlamento europeo cuyo cuyo única único leitmotiv única acción laboral es regarnos las plantitas tiene algún dispositivo electrónico ahí detrás en fin no podemos regar nuestras plantas porque hay un equipo de funcionarios que la regan por nosotros porque a nosotros no nos rega como los diputados el cerebro para poder echarle agua a la plantita y diréis joder al vice cuanta pijería en esto se van nuestros impuestos bueno es que enciendo la televisión y han contratado el parlamento europeo con el eje un sistema de personalización veréis aquí pérez fernández luís al vice para que todas las televisiones estén personalizadas porque porque se hace algo personalizado en la televisión no sirve para ver las comisiones eso en cualquier parlamento vale tres duros pero aquí lo han hecho para personalizarte lo con tu propia cuenta que en realidad no sirve para nada más porque no hay otros generales de televisión sólo sirve para ver algunas comisiones y sumando poquito a poquito a poquito de gente dirá bueno es populismo son detalles niños no amigos es que cada detalle niño que vemos aquí cuesta muchísimo dinero y cuando lo sumamos todo vemos dónde va el dinero que no va en las paz a las ayudas a los agricultores a los ganaderos a los pescadores a los trabajadores españoles a la industria lagga y al sector laboral español el dinero de toda esa gente yo como ahora he llegado al final de la línea que son los políticos el dinero acaba aquí en este tipo de pijerías y en estas remilgadas situaciones que no son comprensibles al menos para mí yo no entiendo si esto sumamos los 12 mil y pico euros sólo en dieta que os enseñé el otro día más los dos más los más de 10 12 mil euros de sueldo más partidas presupuestarias que estamos encontrando para que nos lo gastemos en casi lo que nos sale de los cojones señores hay un sistema burocrático una élite que no entiende ideologías de izquierda y de derecha que nos están literalmente saqueando y esto no va de ideologías esto va de que nos saquean o nos organizamos entre todos como sociedad civil para echar esta gentuza del poder de una vez intentar que la sociedad civil de una vez controle nuestro propio destino o nos van a estar saqueando y estar viviendo pues eso una vida en donde no nos podemos ni comprar una vivienda en donde no podemos ir con seguridad por la calle porque les importa tres pares de cojones que entren 30.000 africanos al año como menos porque bueno al final son votos y van a votar igualmente a lo que nosotros queramos o resolvemos esta situación de una vez o nos espera un futuro jodidamente sombrío y repito esto no os estáis enterando porque os lo hayan dicho cualquier otro partido político esto os estáis enterando porque por suerte hemos conseguido entrar y estamos viendo la vida padre que se están pegando persona que le riega una planta oye si tú en tu despacho quieres poner una planta te la pones tú si te quieres poner dos palmeras te las pones tú y si te las quieres regar te las riegas que no quieres regar y quieres ver verde te lo pones de plástico que vuelvo y repito que con tu sueldo puedes o sea otro gasto superfluo innecesario dinero que nos están robando dirás álvaro eres contra la unión europea pues mira pues realmente no yo soy pro unión europea porque hacemos una alianza mucho más grande lo que soy contra es decir lo que estoy en contra es de quién gobierna actualmente y de las políticas que están ejerciendo la unión europea que son dos cosas diferentes dos cosas diferentes y al vice pérez señala pues una televisión con un canal personalizado para él para Fernalia esto por lo general por lo general y vamos a llamarlo vamos a poner la palabra hipotética suele ser empresas tecnológicas que a su vez tienen un contacto muy bueno y a su vez ese contacto muy bueno porque son CEOs de altas empresas se oye pues un contrato de adjudicación me lo adjudico por no sé cuántos miles y miles o a veces hasta millones el control de la gestión del no se queda del software y a veces un sobre se escapa por ahí podría funcionar así podría podría funcionar así pero bueno no voy a ser yo el que lo diga simplemente valoren ustedes pero lo veo como otro gasto superficial gasto superfluo aquí hay que centrarse lo que hay que centrarse tienes un trabajo te pagan una pasta haz tu trabajo haz tu trabajo y esto pasa a nivel europeo que al vice pérez nos abre las puertas pero a nivel local flipa a nivel estatal o autonómico flipa también o sea descontento es lo que genera todo esto genera descontento pero pero tenemos por suerte al vice pérez ahí metido con una cámara en instagram en telegram sacando vídeos de todo y desvelando todo así que vamos bien vamos bien sólo que necesitamos es acelerar un poquito el cronómetro o el cronómetro no acelerar un poquito el reloj al más puro estilo de loria de regreso al futuro y descubrir que a la larga españa irá mejor porque están dejando el país tan mal si es contradictorio pero lo están dejando tan mal que la gente está despertando fíjate los apoyos de podemos o unidas podemos ninguno fíjate los apoyos a irene montero ninguno esto una puerta giratoria mira vete a europa cobra tu dinero haz el paripé saca dos o tres vídeos de hablando de futbolista racializado y cállate básicamente la cultura woke está quedando en ridículo por su propio peso no es que yo hoy me siento árbol maravilloso maravilloso pero no vamos a parar el país ni a mover el país ni nada de eso usted auto percibase como se quiera auto percibir así que al final todo cae por su propio peso y si hemos llegado a la noticia positiva del día y es que mira hay un desperdicio de frutas hortalizas que se tiran porque tienen una motita y el que haya cultivado algo en su propia casa como es mi caso verá que cuando crecen pimientos crecen como medio así cuando crecen hortalizas o zanahorias no crecen así todas largas bonitas con el mismo con el mismo corte no crecen medio 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 mal y eso es porque es orgánico pero bueno las que tienen en supermercados y superficies las que tienen pintitas o un golpe o un pequeño agujerito se tira se desperdicia todo ese alimento y ese alimento pues se ha invertido mucha agua pues se ha creado hoy un hidrogel un hidrogel que le pone una gotita a esa parte donde esté dañada la fruta y sigue teniendo la misma duración que iba a tener desde el principio entonces por qué considero yo que esto es una noticia positiva coño porque vamos vamos intentando evitar desperdicios de agua desperdicios de comida porque al final incluso esa fruta se podrá vender mucho más barata por tener esa motita pero podrás acceder y ciertas personas con ciertas economías podrán acceder a esa fruta y personas necesitadas o comedores sociales podrán acceder a esa fruta que antes acababa en la basura así que yo considero que es positiva y hasta aquí el vídeo de hoy que ha sido bastante largo espero que les haya gustado sean muy felices libertad y justicia y hoy verán el directo de laura rodríguez que van a flipar o sea les va a volar la mente así que sean muy felices y y y y y y y y